Baño el algodón negrito Que con la moñina pronto va a ganar Cansado termina la fa en el campo Pero muy contento se va a faltar Hay nero que pone guarapo cuando toma chichi Hay nero que pone guarapo cuando toma chichi Chichibi hace rey Hay nero que pone guarapo cuando toma chichi Chichibi hace rey Chichibi hace goza Chichibi hace goza Chichibi hace goza Cajón Vamos valiente Arriba cañete señores Campana Pepe Oye así Azúcar ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Josévia Lobos de la chichada señores! 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 ¡José Lobos de la chichada señores! Gracias por ver el video.